El hombre y su largo recorrido En 1955 murió en New York el día de Pascua Como antropólogo es un hombre de mucha categoría Asistió y fue uno de los autores del descubrimiento del hombre de Chukutien en China Y es el autor de una de las visiones más llenas y prometedoras de horizontes que se han hecho jamás sobre el hombre Para aquellos que hayan leído o sin haber leído tengan idea de estelar Quiero decirles que en teología hoy vuelve a estar de moda Como las semillas que se siembran y al final vuelven a retoñar y dan cosecha Vamos a valernos solamente unas ideas que él expone en algunos de sus libros Como es el fenómeno humano, la aparición del hombre, el futuro del hombre, el himno del universo Y sobre todo en este conjunto el himno de la materia Como hemos hablado del hombre como persona y como individuo Y hemos además hablado de la libertad Ahora nos conviene tener una visión que espero que sepa exponer En el sentido de que no interesa tanto la doctrina de Telar en sí Ni siquiera interesa tanto hacer un juicio de esta doctrina y de su contenido Cuanto ver cómo es dinámica la carrera que hace el hombre a lo largo de los tiempos O de otra forma, interesa ver cómo el hombre ha llegado al punto en el cual se encuentra hoy Y cuáles son las perspectivas que tiene el hombre hacia el futuro Telar parte de la siguiente afirmación ¿A dónde camina el hombre? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Y dice, de momento no es posible atreverse con una antropología de futuro Con una profecía de la antropología Y decir a dónde irá a parar el hombre dentro de 50 mil o un millón de años No podemos atrevernos Pero sin embargo hay una cosa El hombre ya lleva bastantes años sobre la tierra Y sobre las orillas, sobre las arenas, las playas de nuestro planeta El hombre en su paso ha dejado unas huellas Siguiendo estas huellas se puede seguir el rastro del hombre Y de alguna forma intuir en qué dirección camina Fíjense con qué modestia, pero con qué poesía Estamos diciendo una hermosa cosa Del hombre no sabemos gran cosa No sabemos todavía quiénes somos nosotros Acuérdense que en antropología partíamos de la pregunta Yo quién soy Y nos contestábamos con que hay un peligro grave Y es, ¿cómo puedo yo preguntarme quién soy Y responderme con garantías? ¿Cómo puedo yo situarme como espectador y como actor? ¿Cómo puedo yo pensar y al pensar, pensarme a mí? Y encima acertar Yo pienso y pienso de mí esto que pienso Y cuando yo pienso de mí Por lo tanto, cuando el yo que es mío Pienso de este yo que es mío Lo que pienso, digo que yo soy yo con definición ¿Con qué garantía? Y hoy intentamos otro camino El camino de la evolución y de la historia Decíamos pues que el hombre en su paso Por la tierra durante dos millones largos de años Ha dejado unas huellas en la arena Y le vamos siguiendo el rastro Y aunque no sabemos qué meta tiene Podremos por lo menos husmear por dónde va Igual que si es el rastro de una liebre O de un conejo herido Y le puedes seguir hasta la madriguera Porque se va dejando rastro Se va hacia su casa El hombre va hacia una meta Parece ¿Cuál será esta meta? Entonces decía Teilhard La paleoantropología El partir de la base del hombre antiguo De los primeros pasos del hombre Titubeantes en la tierra Nos puede orientar hacia el camino Y quizá hacia la meta del hombre Para ello partimos Digo de la teoría Teilhard Pero es que además De la teoría Veremos que esta teoría Nos debe llevar a una No definición Pero una descripción del hombre Para esto quiero recordar Que Darwin A quien ya de alguna forma Conocemos En 1882 Hace 100 años Se atrevió con la evolución animal Y Darwin Nos dijo en la evolución de las especies Que el hombre no es un ser independiente No apareció en la tierra como un hongo Esto es importante que el hombre lo sepa Porque tiende mucho A creerse un ser Pues apax Un ser único Un hongo en la tierra Darwin no llamó la atención Diciendo no, no El hombre es un animal Es un animal Y tiene antecedentes animales Y sabemos incluso De qué ramas de animales viene De los pónginos Y por tanto El hombre lo hace Es que es un animal Pensante De una categoría especial Pero por una evolución Que es una cadena Una línea Como decía él brutalmente Un día el mono Se puso de pie El hombre erecto Y pensó Y este es un hombre Tellar partió De la misma idea De Darwin Pero La alargó Por los dos extremos No es solamente Que el hombre Viene del animal Por tanto Hay una evolución animal De cientos De millones de años Hasta llegar al hombre Que sería el término De una evolución animal Tellar dice ¿Por qué una evolución animal? Y él empieza un camino Que es la evolución total Este es el paso Y la intuición genial De Tellar No es una evolución animal Es total la evolución No hay saltos En la naturaleza No es que hay Un reino vegetal Que termina en sí Cerrado en sí Y luego empieza de golpe Un reino animal También cerrado en sí Y luego empieza de golpe Y estalla Un reino antropológico Antrópico También cerrado en sí Esto no puede ser No es así Por tanto La evolución Hay que postularla Desde un punto elemental Que ahora pintaremos Hasta un final Que a lo mejor No conocemos todavía Para ello Tellar Pinta en vertical Un punto Que sería alfa Que llama él Alfa La primera letra Del alfabeto griego Y pone Este punto aquí Luego hablaremos De este punto Un punto alfa Supongamos Un momento En que alfa Que no sabemos lo que es Lo intentaremos definir Alfa Que no sabemos lo que es Se pone en marcha Es un punto lleno de fuerza Todo dinámica Todo dinamismo Preñado de fuerzas Este punto Que lleva en sí Todas las potencialidades Todo lo que venga después Está ya inscrito En este punto Alfa Inicial Luego los astrónomos O los estudiosos De la física molecular O nuclear Han llamado esto El Big Bang Sería el estallido Del universo Es igual Un punto inicial Cargado de promesas Y de potencialidades Que emprende un camino Alfa Por tanto Emprende un camino Un camino Que Vamos a tirar para arriba Ya diremos para qué Emprende un camino Que tienta lateralmente Que tienta lateralmente Posibilidades Este es el camino De la materia inerte O el mineral El mundo mineral Así que Alfa Va como un árbol Es arborescente la figura Alfa Estalla en un momento dado E intenta Diversos caminos En el mineral Por ejemplo El carbono Y en el carbono Tantas posibilidades El diamante O por ejemplo La mina del lápiz O por ejemplo Luego el mineral Que será El que sea Va dando mil posibilidades Y mil realidades Hasta un momento Estos son Noten bien Miles de millones De años Alfa Fijémonos La cantidad de fuerza Que tiene aquí dentro Alfa va dando Durante miles De millones de años Los infinitos Caminos Y posibilidades De la materia inerte Que llamamos El mundo mineral Pero En un momento dado Al cual no asistimos Nosotros Aunque el hombre Estaba presente aquí Porque iba viniendo Por todo este territorio Claro está En un momento dado Alfa Como Después de abrir El abanico En tantas posibilidades Como Si el mismo dijera No No es exactamente esto Recoge las fuerzas Las concentra En un punto Otra vez Más o menos En la vértiga Y aquí está La super concentración De forma que El mineral Ha dado de sí Todas sus posibilidades Hasta llegar A una totalidad A agotar Sus posibilidades En este momento Alfa misma Que no es consciente Sabemos lo que es Repliega sus fuerzas Las condensa Otra vez En este punto Que podríamos llamar Alfa sub uno Es igual Y en este punto mismo Como si dijera No es esto Lo que quiero Recoge toda la experiencia Del mineral Que es inmensa Infinita La concentra En un punto dado Y en este momento La super concentración Es de tal categoría En alfa sub uno Que vuelve a estallar Alfa Y sigue otra vez El camino para adelante En mil posibilidades Ese sería el mundo Del vegetal Como diré Como diré en el mundo Como diré enseguida No hay que perder De vista Que para telar Y en la realidad Del mundo Las diferentes esferas Que vamos a ver ahora Esferas O Horizontales Que vamos a trazar Las diferentes esferas Se postulan Se exigen a sí mismas Cuando aparece el mundo De esta segunda posibilidad Otra vez Intentando mil capacidades El mundo Vegetal Que es la hierba O el pino O el alerce O tantas clases De vegetal Cuando aparece el vegetal Aparece Vegetando sobre el mineral El mineral Se dio todo Para lograr el vegetal Pero el vegetal Una vez que ha logrado Que se ha logrado No hace desaparecer el mineral Esto quiere decir Que una vez que aparece el vegetal El mineral está aquí Como testigo Como huella De un mundo Desde el cual viene el vegetal Y al cual se debe el vegetal Porque el vegetal Vegetta Y vive Sobre el mineral Sin mineral No hay vegetal Bien Entonces Alfa Otra vez intenta este camino Con todas las mil posibilidades Y cuando después de miles De millones de años Este Alfa En los vegetales Ha dado todo lo que podía Como si dijera otra vez No es esto lo que quería Vuelve a reunir fuerzas Las concentra todas Y toda la experiencia Del vegetal Se centra otra vez aquí Punto alfa sub dos O como lo queramos llamar Otra vez concentrado En una inmensa concentración De forma que esto Estalla otra vez Y estalla en el mundo animal Vean como Darwin Darwin empezaba de aquí para arriba Pero nosotros ya tenemos Una evolución muy anterior El mundo animal Que otra vez Estalla en mil posibilidades Intenta mil caminos Es como un árbol Que tiene un tronco Intenta el camino De los invertebrados De los cefalópodos De lo tal Hasta que llega A los vertebrados Los cordados Los mamíferos Y el mono O digamos los pónquidos Aquí Otra vez hay que pensar lo mismo Cuando estamos en el mundo animal El mundo animal Ha sido producto Estallido de una Experiencia de millones de años De vegetal Una vez que se logra el animal El vegetal estaría aquí Pues ya superado Si superado pero presente Subsisten los vegetales En nuestro mundo Donde hay animales Subsisten los vegetales Sobre los cuales Viven los animales Y subsisten los vegetales Sobre el mineral Que subsiste a su vez Sobre el cual Vegetan los vegetales Por tanto Los mundos No son solamente Históricos Sino antecedentes Esto quiere decir Que el mineral No solamente es anterior Al vegetal Sino que además Es postulado por él El vegetal No subsiste Sin el mineral Y el vegetal No solamente es anterior Al animal Sino que además Es postulado por él Es necesitado por él De forma que el animal No vive sin el vegetal Y el vegetal Sin el mineral Esto se llama La cosmogénesis Aquí en cambio Estos dos El animal y el vegetal Se llaman la biogénesis Es la vida La cosmogénesis La cosmogénesis La cosmogénesis La cosmogénesis La cosmogénesis